¿Qué pasa perros? Cuarto capítulo de Resident Evil, les dejo... No, esto no tiene nada que ver con la película, la película es totalmente aparte de lo que es la esencia real del juego. Sí, ahí motel, el primer capítulo está ya en YouTube, gente. Pero acá la verdad es que no hay nada que quiero gustar. Si me voy a recogiendo armas, municiones, medicinas... ¡Pero hermano! Tan rápido empezamos así. Es un poquito fácil, pero el tema es que tengo que ahorrar recursos, ¿verdad? ¿Y el zombie es rápido? Acá no hay zombie, hay personas infectadas que tienen regeneración, superfuerza, hay monstruos. Che, no me acuerdo qué tenía que hacer. ¡Ah, cierto! Tengo dos, sí, me falta una, tengo dos. ¿A dónde te crees que vas, hijo? No, esto está un poquito fácil. Más que nada porque estoy usando el arma. Gracias a Dios tengo arma y bala que creas que es, pero si no estoy muerto. Acá hay una escopeta que realmente quiero conseguir, pero el problema es que cuando saco una escopeta... Voy a subir a la puerta. ¿No te voy a dejar otra cosa ahí? Exacto. Esa es la idea, tengo que dejar otra cosa ahí. ¿Qué es lo que estás combinando hoy, no? No, es la sombra del ventilador. Ah. Varias veces ya me he godiado. Eh... Creo que acá me faltó ir. Sí, el que se spoilea se va a timeout. Timeout. Nada de tirar spoiler, por favor. Me pueden ayudar a guiarme, pero hasta ahí. ¿Qué tienes que buscar? La tercera cabeza y algo para poner en vez del arma. Esta es de un perro, son tres perros. Ah, ok. Y estas puertas también necesitan llaves especiales. Que no tengo. Eh! Al enano tengo que matarle, sí o sí. ¿No te dicen por lo menos dónde tienen que estar las llaves o...? No. Ay, yo... Esto no puedo romper. ¡No! ¡Mierda! Acá era donde no quería entrar. Ay, Dios. ¡Pasa! A lo mejor me salgo. Ah, no me cago. Salgo al primer piso otra vez. La puerta de escorpiones. Es que no tengo llaves. No. Su abuela va a bajar ahí. La abuela, esa que está medio moribunda. Esa se va a bajar ahí. ¡Mierda! ¿Dónde yo me sirve para...? Vale. ¡Balas! Prefiero balas. Necesito una llave. Vamos a guardar. Mientras. el laberinto que me esperan por lo complicado que es esto sigue distinto a la visión no esperaba encontrarme ni bien doblaba la esquina que carajo que es esto voy a caminar esos hacks que tengo de algo me sirve el fornite voy a intentar no gritar esta era una carta del traviso están todos muertos tamara o sea que esta en realidad no era de ah no si de tamara era hay un cuerpo otro cuerpo polvora nice mas balas si para que ah mira mira una sierra ¿puedo llevar? no no es el tipo de ropero que ahorita había andado no todo ya miro no se como ir a ver yo ya estoy re perdió bro yo ya estoy re perdió bro acá va a haber uno sí o sí ay eh no se hay ahí aaaay no me vio aaaaaaah Ay, su puta. Corre, corre, corre. Dios, qué tenso estoy. Me pone muy tenso. Yo te venía a decir de verdad. Ah, menos. Me pone muy tenso. No, deje de me da. No, es que me da mucho miedo, me pone tenso porque el tipo corre y corre despacito, y estos se mueven demasiado rápido. Me da... me pone mal que me toquen el culo, ¿entendés? Que me raspen ahí el culito. Encima dispara re lento. Pero hermano. ¡Headshot! ¡Ya no tengo balas! ¡Viste, viste como se gana las balas! No sé qué hacer. Guardar. Lo voy a guardar. ¿Cuál es la munición de pistola? Ahí está. ¿Cómo que...? Ah, es que... Acá era, ¿no? ¿Y el bicho? Sí, puedo correr. El tema es que le tengo que matar si es que yo quiero pasar. No sé qué agarrar. No sé qué agarrar. No sé qué agarrar. Un oído químico fuerte Con el cuchillo no la puedo matar De la pobre ¿Y para qué no viene atacando? Matate a la morgue Ok Me van a seguir saliendo ¿Por qué? Ya le maté a todo Ah, esto puedo abrir hermano Ah Ah, ya, ya, ya Están en las puertas que estaba Mapa, nice Misión de pistola, nice Estas carros, mi amor, así Amarillas Pero yo no me estoy viendo Así que yo Tengo espacio Eh, ya viene el coltión Tengo espacio Cambia de munición No, voy a gastar Ah, sí, me conviene Bueno, otras tengo más Psicoestimulante 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 Por lo visto Me ayuda a detectar Donde hay cosas Ay, Dios mío, hermano Ah ¿La moneda para qué quiero? Agarrar las monedas Agarrar las monedas Agarrar las monedas Sí, pero no tengo espacio Así que paso Otro psicoestimulante No puedo tirar al suelo No puedo tirar al suelo esto Ah, no, pero este es de serpiente Andate a las camillas Ok ¿Qué es lo que todo eso Lo voy a ir No voy a ir La camilla es la camilla Si, me doy cuenta que no tengo que malgastar, entiendo ¡Hermano! ¡Pompí, hijo de puta! Qué puzzle ni qué puzzle Váyanse a la puta a ver que? una llave ah bueno una llave por lo menos te salio fuertecito eh? ya no tengo balas no se ni de que la llave la puedo ser? no te doy alejar? no te doy alejar nice que no me paso aca? este puede ser la cabeza del perro? si y va a ser su padre y ahora va ella y dice que el sera su padre no 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 le encontraré y le haré sufrir le haré sufrir y tu amigo me ayudarás ah eh 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 el policia se esta transformando eh? pero no tienes balas por que no puedo apuntar asi? justo donde esta el policia no puedo apuntar pero yo... como que municion de escopeta hermano? no tengo escopeta ah Ahí por lo mataba la cabeza del perro. Acá no creo que haya porque no es sucio el lugar. Yo creo... ...que... ¡Esto está abierto! Yo creo que debería irme a guardar las cosas. No sé, no estoy preparado para esto. ¡Ay, la puta! ¡Cagué ya! ¡Pobre hombre! ¡Pero! ¡Cobre! ¡Ve! ¡Vaya sí, venga! ¡Ve ahí! Esta parte te va a frustrar. No uso muchas balas porque se pelea a melee después. No uso muchos tíos. Bueno, ¿y qué voy a correr en círculo entonces? ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? ¡Sacana! ¡Me diga que a puto! ¡De las cosas hubiera dejado las llaves! Hubiera dejado las llaves. Bueno, ¿y después cómo empiezo a darme a vergasos con el boss? Supongo que tengo que agarrar esto, pero ahí empiezo. ¡Que sí! ¡Esto no está quedado! Este no está quedado, ¿eh? ¿Tú puedo mirar? ¡Ah, idiota, sabía! ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¡Vas a escapar! Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción del fútbol. Claro, yo sirvié el cuchillo, ¿verdad? ¡Ay, su puta! ¡Echale cojones y zale! Oye, ahora el gorro. Creo que estoy haciendo bien, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Echo! ¡Ah, mira! ¿Y qué te hace? ¡Tiracore que lo derro! ¡No, no lo derro! ¡Tiracore! ¡Ah! ¡Agarra la motosierra! ¡Qué motosierra! ¡Pero no tengo espacio! Yo no tengo espacio ¿Cómo le agarró la motosierra? Ya miro Se acabó ¡Ay! ¡Qué paré mal! Ay dios, otra vez. No vamos perros de mierda. Que lo tengo que tunear primero para agarrar la motosierra, eh. Ay, otra vez la po... No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. Vamos, tiro. ¡No puedo tirar! Veras cosas. No puedo agarrar la motosierra, ¿qué haces? encima no le hice daño, cague agarra la escopeta que acaban las balas pero no puedo, no puedo sacar la escopeta ahí está tíralo ahí está tíralo Se acabó Pelea, pelea mano a mano, mano a mano, duelo a muerte a motocicleta Cúbriete, cúbriete papito, duelo a muerte a motocicleta eh, a motocicleta, a motocicleta, a motocicleta, a motocicleta, a motocicleta, me tengo que curar Cúbriete papito Cúbriete papito Cúbriete papito Ha錢, pueda Hazme un favor Y no te levantes Te voy a levantar, puto Mi escopeta Ah, un lugar Vamos, vamos Camino se corta Bueno, pues por lo menos salí ¿Por qué no agarró el del tipo? Hola, líder ¿Qué pasó? ¿Tengo la cabeza del perro? Sí Bueno, gente Cumplimos, ¿eh? ¿Un boss? Yo creo que está bien ya Voy a dormir ya tranquilo, ¿no? No 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 ¿Quién hay que venir? ¿Hay algo ahí? Bueno gente, me voy a guardar y hasta acá voy Ay, acá es bien ¿Alguien está cantando? ¡Ay, pero la vieja! Esta vieja no hace nada, pero me da más miedo que todo No puedo Hija de mierda Eh... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!